No te puedes perder el Club del 14 este viernes porque traemos mucho contenido para vos. Vamos a conocer a una chavala que es buena haciendo la danza del vientre. Por supuesto, también les traigo un peinado súper fácil para todos ustedes que no saben qué hacerse en su cabello, en su vida cotidiana. Que ustedes la tienen que ver este viernes en el Club del 14. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.